Si de alguien hay que tener cuidado, es de ese bicho peludo que camina paseando sus bigotes con extrema suficiencia en tu domicilio o alrededores. Ya sabemos que conquistó a los egipcios, ha colonizado ciudades, invadido internet y domina a su antojo tu voluntad y tu cama. Pero no satisfecho en esta cruzada en la que Pinky y Cerebro serían simples aprendices, ha tomado silenciosamente a la literatura. ¿Cómo? Adoptando escritores. ¿Es que acaso en esta inmensa fauna no hay animal más literario que el gato? Veamos. Tajo y su gato con botas. Poe y su gato negro. Kapot y su desayuno en Tiffany's. Acá el gato era lo realmente importante. Soseki y su soy un gato. Lessin y sus gatos ilustres. Murakami y su Kafka en noria. Acá también lo importante eran los gatos. Modeler le dedicó un poema. Neruda una oda. Borges sus versos. Simborka sus letras. Guatanave también cayó. Y ni qué decir de Bukowski. Y entonces, ¿quién se salva? Arguedas. Gato. Hemingway. Gato. Kalein. Gato. Cortázar. Gato. Brackbury. Gato. King. Gato. Sagan. Gato. His. Gato. Garro. Gato. Satre. Gato. Y no sigo, porque me observan desde el pasadizo. ¡Gracias!